Música 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 Hola amigos de YouTube con un nuevo video Esta vez de el Cuarto episodio de la serie Nueva Acá con los chicos Hola Hola Bueno, cada uno con su cosa Eh bueno Yo había hecho esto Para los cultivos A ver Ah, eh, hay comida en el cofre Bueno, hay manzana nomás No, 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 no En el horno ¿Era es para los cultivos acá? Uh, te voy a robar una manzana A ver A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo me voy a buscar, Madel Bueno Acá Yo hablé un poquito más fuerte porque no se te escucha nada Ah bueno, ¿si está bien? Ay, no, tampoco tan fuerte Yo sí lo escuchaba Yo sí lo escuchaba Yo también, pero... Uy Uy Uh, 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 uh Espero que tengo más fuerte el Mikecraw Va, a ver Deja un poquito Ah, yo la tengo en 20, no me Va, yo siempre la pongo en 20 al Mikecraw Mikecraw Pasa 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 que dijo mi meancraw Maecraw Mikecraw Maincraw M-A- bruncha jaja 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 casi me mato bueno, tengo que hacer taradito ustedes por favor perdón ahhh y casi me mato yo jaja como que no hablan eh no, yo porque estoy, estoy no puedo subir aceptamos como hablar con la repila y hoy sí, estoy calladita hoy estamos concentrados yo te he concentrado tarando madera porque si no me retás ay, que se me tiró vuelta yo te reto que mentiró ay, que mentirós planta después los cosos sí sí, porque si no te pego oh, vieron que me reta vieron chico estás en bullying soy muy mala yo y dice que me va a pegar también jaja jaja te la alcanzo a concretarme jaja y obvio que no, porque si no jaja obvio que no, porque si no, si no, que esto, que lo otro jaja no me venga con excusa a mi jaja a vos lo tengo que tener con excusa porque si no te pegan va a ser aburrido jaja arre conejos jaja bueno, listo, terminé la quitar pala jaja la parte esta jaja que hace un bussin 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 te haces bussinado la parte esta lo de eso todo te haces embullinado Lucio Tenemos que sacar los cofres fuera ¿Por qué? Porque si no no me dejan trabajar tranquila Bueno, encárgate vos de la mudanza ¿La mudanza? La mudanza del cofre Chicas ¿No ves? Pues yo estoy solo Cric, 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 cric Ah, también traeme piedra Please No, tengo más Solo las mulas No, es que yo estoy haciendo las cosas en la casa Entonces ustedes me tienen que hacer casa No, usted no, él Bueno, bueno, él Porque yo soy la dama, viste Estos mulos, no sé Yo tengo yo la casa Por eso a mí no me mandan Porque ya la soporté en Minecrafter Y la soporto en Minecrafter Así que mejor Que se quede acá Suman, suman lecciones Hola, Meli No te veo, pero hola Yo sí te veo Ah, sí, ahí te veo Me toco el cable del mouse Del mouse Eh, pepepe Vamos a poner mi lana Mi lana Esa lana La voy a llevar toda la serie A ver si no fuera por mí Es que no se la di Bueno, si dura Puede ser Si nadie me la quita A la mitad de la serie A la lava O si nadie te la quema En la lava No, es que me la queme y los mato Bueno Entonces no voy a hacer nada Yo tampoco Nadie quiere morir en esta serie No Arre que yo ya me morí De verdad Y yo también, antes de empezar Yo también, antes de empezar Yo también Oh, pero yo me morí Mientras estaba grabando No se vale Jaja, no No Los noobs solo se mueren Cuando está grabando Yo no me morí Cuando está grabando Sí Yo tampoco Yo creo que no Se me congela el agua Habrá que poner antorchas Antorchas Para que no se te congele el agua Poné un bloque Arriba del agua Y listo Como skyblock Claro Ah, es verdad Pongo Ay, Dios mío No sabía eso Sí, sabía eso Tan no que no soy Como seas una antorcha Ah Arriba Uy, creo que me pasé Hice 64 y 54 De losas Uh Ah ¿Me pasé? No creo Ay, qué burda ¿Quién está muy cerca del micrófono? Locio Alejaste un poquito Se ocurrió su respiración No sé No sé ¿Qué río? No Sí, 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 no Tampoco patar No, tampoco patando Pero bueno No, sí Ya me la dejé Ya me la dejé Ya me la dejé Es que antes el Darío no me escuchaba Por eso No, yo no te escuchaba Bueno, sí te escuchaba Pero bajito Mujer Pero igual la verdad sí te escucho Mujer Toma tu madera, mujer ¿Cuánto me trajiste? Cuatro stacks Y vuelvo a necesitar más Eso dice siempre Después Uy, perdón, me confundí No lo dice Vamos a necesitar más Uy, perdón, me confundí ¿Cuántos stacks más o menos? Sí, más o menos Diez O más ¿Eh? Después que te pude conseguir ¡Uy, qué! Corré, corre ¿Por qué me la dejás aquí? No, no ¿Por qué? No, nene Explotaron nuestra cama Bruto, no Hubiera corrido ¿Y qué me dices a mí? Espera Para, para ¿Cuántas camas quedaron? Una Solo una La otra te la hacemos Y mi lana No se sacrificia Sacrificia Que se sacrifica ¡Esto es loroso! Ah, viste Mi lana se salvó Porque Es un crack No, es que La lana esa De alguna suerte No se salvó ahora la lana Eh, traeme esa lana para acá Encima que te protejo Puta lana Encima que yo te protejo Vos me quitara lana Dios mío Te protejo Me dejó el creeper a mí solo Yo salí corriendo como una nena Y después vi que explotó No, si vos estabas ahí Mirá como avanzó Te habrás quedado trabado Porque estabas ahí Sí, pero A B no A B corre Mujeres 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 Ahora voy a usar Falta una lila Vas a tener que ahogada Ahora vos Porque es culpa tuya El creeper de fruto Ahora voy a usar esta lana Para hacerme una cama Nooo Falta, falta Falta mucho Que carajo, falta Espera un polpito Estoy reconcentrado Acá que estoy ahí Estamos discutiendo Ay, Dios mío Estamos discutiendo ¿Es lo mismo una rosa? No Quiero una lila ¿Quiero? Una lila Las que son altas Pero es lo mismo porque Es lo mismo porque igual son flores Y la rosa esta que estoy viendo También son altas No, yo quiero una lila Ah, chicas No, lo mismo una rosa Yo quiero una lila En las películas y en las novelas Se conforman con las rosas Pero a mí me gustan las lilas Bueno, en realidad no Pero bueno Yo quiero una lila No estamos en una novela Claro Tal vez sí Y nadie lo sabe Y este punto es una novela Y los aliens controlan Un gato Y una nena ¿Dónde están? ¡Alguien, ¿quiénas? Acá Yo tengo todo preparado Para este video Todo preparado Quiero regalarte algo ¿Me trajiste una lila? No, me trajiste un jamal No, no me mates Ay, a ver Ay, pero este es un rosal Ay, ahora quiero un rosal ¿Me trae otro rosal? Toma, te regalo la lila Yeah, tengo una lila Hice un montonazo de lila Y esto, ya la puse Donde quería Donde quería ponerla Qué linda que queda No, ahí no Yo quiero un rosal Un rosal Yo quiero un rosal Ya lo voy a buscar Pará Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Diez, once, dos, tres, siete, catorce, quince, seis, ocho ¿Qué estás contando? Mujer, necesito comida La mitad de veinte no es diez No, no ¿Cuántas veces entonces? Uh, vaca Dieciocho No sé Listo, tengo leche Dije, listo, tengo leche Ahí está Una, dos, tres Generador de leche infinita La vaca Yo te puedo joder, Dani, así que ahí cuando quieran No, gracias Paso de comer eso Perfecto, entonces, acá O ella preocupándose por las rosas y por la decoración de la casa Yo preocupándome porque me estoy cagando de hambre No, para, veinte Uh, carbón en mi casa Veintiuno Oh my god No Tiene carbón en su casa No, no, era así ¿Qué cosa me era así? Diez Te quiero dar otro regalo Acá era A ver Bueno, eso creo Perfecto, sí, era acá, era acá, era acá La voy a matar a tu lanita rosa ¿Cómo hacía? Uno, tres, cuatro No, espera Lo que es mal Ah no, está bien, está bien Voy a dejar leche acá dentro del cofre No, la quiero dejar leche acá dentro del cofre Si te gusta la leche, llévatela vos No, la quiero dejar ahí Porque si no tengo que cargar más cosas y me da más hambre Ah, no Que si Porque gasta energía, ¿entendés? Ajá Obvio Pon él Obvio Yo le voy a hacer una cosa productiva Yo estoy juntando madera como si no fuera productivo Sí Y yo estoy haciendo el piso Que es muy importante Porque si no queda horrible la casa Entonces hay que decorarlo bien, bien, bien Mujeres y sus detalles Obvio Los que no son detallados Detallistas No son detallados Detallistas Detallados Detallados Que chico Es que ellos tampoco son detallados por eso No Hicimos un juego detallado Y si No, no, en serio Los que no son detallistas Tienen todo Tirado por todas Pa Pa ¿Qué? Adalala 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 Yo lo antes Me cagué todo Darío salí de acá ¿Por qué? Porque yo lo digo Ajá No vengan abajo porque Esta es Mi lugar de trabajo Y hasta que no lo termine No puede entrar nada Todo me iré No, no me gustan las de esas No, no me gustan las de esas Queda bien, queda mal Queda bien, queda mal Queda horrible Qué horroroso No, era romano Ni siquiera lo vi Vení Te necesito Ah, para, me trajiste piedra No No Es lo que necesito yo Es que nuestra precaución ahora es La piedra ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás cargando? ¿Vos me estás cargando? No, un poquito Nada más ¿Por qué? Ay, estas mujeres Me cago en la leche Pobre, la leche Después que se la toma Claro No, pero en serio Necesito Piedra Ahora te traigo Ahora te traigo Tranquila Por ahora necesito más piedra que ¿Cuántos stacks? Que madera ¿Cuántos stacks? 8 Eh, más o menos 8 Sí, 8 más o menos Es poquito No sé qué carajo va a hacer con la piedra Pero bueno No me hagas más Todo el suelo Ok Ah, sí Así los creepers no nos explotan todo Pero no se necesita tanto Sí Se necesita mucho Para hacer el suelo No modo Sí Se necesita mucho No Se gastan así nomás Las cosas de hierro De piedra dije No hierro El pico de piedra y eso Se gastan enseguida Las palas también Pero el pico de hierro También se ha gastado bastante rápido Aunque sí Oh, everybody knows Windows bit off Apple I tripled the profits on a PC All the people with the power to create use an Apple And people with jobs use PC You know, I bet they made this beat on an Apple Nope, Fruity Loops, PC You will never, ever catch a virus on an Apple Well, you can still afford a doctor if you bought a PC Let's talk about doctors I've seen a few because I got a PC But it wasn't from you I built a legacy, son You can never stop it Now, excuse me While I turn heaven a profit You can never stop it Video sin No熊 You can всегда